¿Cómo quieres que no te diga que te amo? Si es la única cosa que me ha sucedido desde hace tanto tiempo, desde que te amo. No me pidas que no te lo diga, no me pidas que no lo repita, no puedo evitarlo. Yo te amo desde el primer día y ahí estás conmigo toda la vida. Yo te amo, yo te amo, te lo repito otra vez, te lo repito otra vez. No me canso de repetirlo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, cualquiera diría que soy un pesado repitiéndolo una y otra vez. Pero es que sabes, yo lo necesito para seguir viviendo. Así que, no me pidas que no te digan que te amo. Yo te amo, porque sabes muy bien que sin eso, no sé ni lo que hago. Yo te amo mucho. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo, te amo, te amo, te amo. Yo te amo, te amo, te amo. Pero os veremos otra vez, aunque sea el invierno, aunque sea el invierno, aunque sea el invierno, aunque sea el invierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Cualquiera diría que soy un pesado repitiéndolo una y otra vez. Pero es que sabes yo, lo necesito para seguir viviendo. Así que no me pidas que no te diga que te amo. Porque sabes muy bien que sin eso no sé ni lo que hago. Yo te amo, yo te digo te amo. Yo te digo te amo, te repito te amo. Yo te amo, te amo, te amo. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo.